Que te salves, opciones no me dejas Eres espejo ciego y nada ya reflejas Que te salves de toda esta desgracia La masa que te abraza y exprime tu cabeza Te hablaré del amor, del dolor que hay en mi Y así crecí, sin poder respirar fue mejor aguantar Sobrevivir Que te salves de todo lo que es sano Que te desnumbra el cielo y no el dinero humano Te hablaré del amor, del dolor que hay en mi Y así crecí, sin poder respirar fue mejor aguantar Sobrevivir Que te salves de todo lo que es sano Que te salves de todo lo que es sano Que te salves de todo lo que es sano Que te salves de todo lo que es sano Que te salves de todo lo que es sano Que te salves de todo lo que es sano Que te salves de todo lo que es sano Que te salves de todo lo que es sano Que te salves oh, que te salves de todo lo que es sano Que te salves de todo lo que es sano De todo el rencor Solo quiere arruinarse ¡Oh! ¡Que te salve! ¡Suscríbete al canal!